Bien, a ver mis niños, eso, nos ubicamos pierna izquierda adelante, vuelvo y repito, pierna derecha atrás, ubicamos la guardia hacia arriba, que es brazo izquierdo adelante a la altura del pecho, brazo derecho atrás a la altura del mentón o la barbilla, ahí, de esta manera, ¿sí? Y vamos a hacer esto, el brazo que está al inicio, que es el izquierdo, este, vamos a hacer esto, uno, directo, un jab, esto, y ahí sale derecho hacia delante, dos, girando un poco el hombro y el cuerpo, ¿sí ves? Y regresa, uno, dos, y regresa, uno, dos, y regresa. A ver, vamos a ver, si no lo veo, eso, ya estoy observando, uno, dos, sin bajar la guardia, a ver, uno, dos, vamos a ver, uno, dos, girando el hombro, eso, muy bien, excelente, girando los hombros, pero escúchame mis niños, cuando giro los hombros me refiero a que yo los muevo, por ejemplo, si yo estoy ahí, mover así, de este lado, como que voy a moverme a girar el cuerpo, ¿sí ves? Como que voy a girar, y la cintura, la giro también, mire, giro la cintura hacia delante, es porque el golpe va a ir ahí, si regresa, esa es la posición normal, ¿sí ves? Para eso es el giro de la cintura y la guardia arriba, eso, poco a poco les va a ir saliendo, muy bien, muy bien, a ver, Ahora vamos a hacerla un poquito más rápido, y escúchame, escúchame, firmes, todos firmes, 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 eso, de nuevo, vamos a hacer de cero, pierna izquierda adelante, pierna izquierda adelante, Ya, pierna izquierda adelante, pierna izquierda adelante, pierna derecha atrás, brazos arriba, la guardia, ahí nomás, ahí nos mantenemos, ahí, eso, quiero verlo primero ahí, con la pierna izquierda adelante, listo, solo ahí se mantiene, manténgase ahí, eso, yo voy a calificar mientras yo lo hago con ustedes, ¿sí? Bien, ya, pierna izquierda adelante, pierna derecha atrás, brazos, la guardia arriba, listo, el primer golpe es con el brazo izquierdo hacia adelante, de esta manera, ahí, uno, giramos, dos, y regresamos, girando el cuerpo, voy a enfocar las piernas, para que se vea el movimiento, ¿ok? Mientras estamos ahí, izquierda adelante, y derecha atrás, a lo que voy a dar el golpe, usted solo gira el cuerpo así, gira el cuerpo hacia adelante, y va golpeando, gira, golpea, ¿sí? ¿Entendido? ¿Entendido? Ya, muy bien, ya, a ver, vamos a hacer, ahora con el otro lado, el lado izquierdo, cambiamos, ahora pierna derecha adelante, y la guardia de igual manera arriba, no se olvide, brazo derecho hacia adelante, a la altura del pecho, y el brazo izquierdo a la altura del mentol, o la barbilla, ahí, de esta manera queda, ahí queda, ¿sí? Listo, golpeamos con el brazo derecho primero hacia adelante, uno, dos, regresamos, uno, dos, regresamos, uno, dos, regresamos, uno, dos, regresamos, muy bien, ¿sí lo están haciendo bien? Uno, dos, con el giro, eso, con el giro, ahora un poquito más rápido, vamos a meterle rapidez, uno, dos, eso, un poquito más rápido, eso, uno, dos, más rápido, vamos, más rápido, eso, uno, dos, más rápido, uno, dos, estire todo el brazo, estirando todo el brazo, uno, dos, estirando todo el brazo, eso, golpeando fuerte con el puño, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, eso, uno, dos, uno, dos, eso, brazo derecho, brazo izquierdo, eso, hay no más, mi niño, hay no más, hay no más, firmes, siéntese un ratito, siéntese, eso, siéntese un ratito, para que descanse un poco, veo que están cansados, si, siéntese, eso, muy bien, tomen un poquito de agua, que igual ya se va a acabar la hora para que vayan al receso, muy bien, a ver, hoy han hecho exactamente dos técnicas, las cuales son un poquito muy difíciles, pero con ustedes se hicieron fáciles, la semana que viene voy a tomar lección, vamos a ver quién ha practicado y quién no, por ejemplo, se les va a hacer fácil a los que estaban ahí, atentos, haciendo la patada, por ejemplo, en el caso de todito, la mayoría, como habían algunos que estaban sentados, vamos a ver qué tal saldrán en la lección de la semana que viene, porque si usted no practica, no le va a salir bien el movimiento, ¿sí? Bien, ahora escócheme, a ver mis niños, no se olvide, siempre la pierna que está atrás es la que sale adelante para la patada principal o achagi, patada frontal, ¿sí? ¿Está entendido? Muy bien, ahora mis niños, en cuestión de lo que hicimos del chiteo o el movimiento del cuerpo, nunca baje la guardia, la guardia siempre debe quedar arriba, ¿sí? ¿Dónde debe quedar la guardia? Arriba, 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 muy bien, excelente, ya, ¿para qué era la guardia que estaba arriba? ¿Para qué servía? Para defendernos, para defendernos, muy bien, para defenderse, muy bien, Neon, recuerde, la guardia es ahí, siempre para bloqueo, 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 en algunos casos bloqueo hacia arriba, bloqueo hacia arriba, pero la guardia se mantiene, de igual manera la guardia aquí está, bloqueo hacia abajo, bloqueo hacia abajo, bloqueo arriba, arriba, cualquier bloqueo, por eso los brazos siempre van en la parte fija y medio, no van ni acá abajo, no van ni acá arriba, no, van en medio, para bloquear cualquier movimiento, ¿está entendido? Muy bien, bien mis niños, entonces los dejo para que se vayan a receso con un 5 minutos extra, se me cuidan mucho, muchas bendiciones, practiquen en su casa. ¿Y la asignación que lo dejo? ¿Qué hay que hacer? Sí, usted dejó una asignación, buenos días profesor, ¿qué hay que hacer en esa asignación? En la asignación que le dejé, si vieron que hay una hoja con unas imágenes, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, ese es un material extra para ustedes, porque ahí están los nombres de las posiciones, las técnicas de las que estamos practicando y poco a poco usted se las vaya aprendiendo en el idioma coreano. Y se les va a hacer fácil porque, por ejemplo, ahí están cómo poner los pies, que si ven cómo están, ahí están las posiciones de cómo poner los pies, cómo poner los brazos, es un material de apoyo para ustedes, ¿sí? No hay tareas, es solo para que practiquen en su casa y vayan viendo y se vayan guiando poco a poco. ¿Está entendido, mis niños? Sí, profesor. Ya, muy bien. Es para que practiquen bien, mis niños. Muchas bendiciones, se me cuidan mucho, sigan practicando, Dios me los bendiga. Chao, profesor. Chao, mis niños, cuídense. Chao, profesor. Chao. Hasta mañana, chao. Hasta mañana, mis niños. Chao, chao. Cuídense, cuídense, chicos, cuídense. Chao, chao. Chao, chicos, cierren, cierren, vayan saliendo rapidito para que ustedes se vayan a receso. Chao, 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 para que vayan a receso. Chao, chao, ya voy a cerrar yo también. Chao, chicos.